El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Magdalena recibió la visita virtual de pares evaluadores del Consejo Nacional de Acreditación en búsqueda de la acreditación en alta calidad. Se destacaron principalmente esas fortalezas con las que cuenta el programa en cuanto a la parte de extensión y los proyectos que ha liderado, mostrando todo el trasegar que ha tenido este programa durante los 27 años de existencia que ha tenido, pero sobre todo en la participación en diferentes proyectos de software que se evidencian en cada uno de los aportes que ha realizado el programa. El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater y el equipo directivo sustentaron ante los evaluadores aspectos académicos, administrativos, investigativos y de extensión y proyección social en aras de demostrar el mejoramiento continuo con miras a la certificación de sus estándares de calidad. Un proceso que ya lleva varios años de trabajo y que en esta visita de dos días hemos logrado evidenciar y experimentar con los diferentes pares académicos. Los resultados que hemos tenido sin dejar de lado todo el aporte del programa de ingeniería de sistemas en el ámbito de la gestión organizacional y naturalmente en la visibilidad internacional. Este proceso ha sido un proceso fundamental para la Facultad de Ingeniería por lo que representa el reconocimiento de la labor que se ha venido desarrollando desde el programa a lo largo de los años. Es un trabajo sostenido de los docentes del programa así como de los estudiantes que a lo largo de estos años han mostrado todo su compromiso y su sentido de pertenencia. Durante dos días los pares evaluadores conocieron los avances y logros del programa en los últimos años como la alta formación de docentes, el impacto de los graduados en el territorio, las herramientas tecnológicas para la formación de estudiantes, la pertinencia del currículo, las políticas de inclusión, innovación y emprendimiento, entre otros factores. Universidad de Matalina, aún más influyente e innovadora.